¡Suscríbete al canal! 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 Con el nombre de los 1.000 millones de pesos... ¡Malá! ¡Qué suena! Un saludo, community. Me deje de ponme en... ¡Vaya los 13.000! ¡Y esos primeros de los 4.000 del pico! ¡Habosísimo! ¡Pues vamos a marcharse Javier! ¡Vamos a marcharse Javier! ¡Ese vato es el presidente de la guerra! ¡Ah! ¡Hay carajo y el calabacito! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Sorrido tú a la cancela, esa marcha Para la experiencia para abrir el barco, una cadena, una marcha de bolsa Hasta que te confieres, ahora vamos a bailar a la rumba buena Te dice que aquí va la nena, ahora vamos a rezar Eso es tuve que ha salido en el barco, a la fórmula Es tuve que ha salido en el barco, a la fórmula Es tuve que ha salido en el barco, a la fórmula Algo que ha salido en el barco, a la fórmula Para las familias del suelo, donde nos conoce hoy Ahora que hay en el barco, a la fórmula La gente que se sopa a las ocho, se supe que ha salido en el barco Para el liso esparso de la piso, y que hay en el frío que ha salido en el barco Para las familias del suelo, no se supe que ha salido en el barco Para las familias del suelo, es tuve que ha salido en el barco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!